Vamos a restar dos cantidades Empieza eligiendo una cantidad menor que el número más pequeño de la resta ¿Qué cantidad quieres quitar? Quita la cantidad al primer número ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto queda en este recuadro? ¿Qué cantidad quieres quitar? Quita la cantidad al primer número ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto queda en este recuadro? Muy bien